y también el gemelo ayuda a la flexión. Entonces vamos a hacer trucos para poner en insuficiencia activa, es decir, que no participe tanto el gemelo y el glúteo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Muy buenas familia, ¿qué tal? Soy Ángel Alon, entrenador personal y hoy voy a enseñar cómo sacar el máximo partido a la máquina de extensión de cuádriceps y femoral. Así que, quédate. Bueno familia, la primera parte que vamos a hacer va a ser extensiones de cuádriceps y voy a explicar unos conceptos para que entendáis bien cómo trabaja el cuádriceps. El cuádriceps trabaja muy bien por hipertrofia, mediada por estiramiento, eso quiere decir que cuanto más estirado esté el cuádriceps, mayor va a trabajar, es decir, meterle rango de recorrido. Luego hace dos movimientos, principalmente hace la extensión de la rodilla y también la flexión de la cadera. Entonces, si queremos analizar bien bien el cuádriceps, vamos a intentar echar nuestro tronco un poquito hacia detrás para que no haya mucha flexión de cadera y trabajar bien esa extensión de rodilla. Vale, lo primero que vamos a hacer es colocar la máquina. Primero echamos el respaldo hacia atrás. ¿Para qué? Para evitar esa flexión de cadera. Después vamos a ajustar bien la máquina, que quede el fulcro por encima del empeine, que esté más o menos a la altura de las tibias y bien atrás. Aquí tenemos para ajustar la máquina, mira, toca por aquí. Yo lo pondría en el último para que el fulcro vaya lo más atrás posible y haga bien el recorrido. Luego, ¿en esta posición estarías cómoda, Silvia? Sí. Vale, pues vamos a hacer la ejecución del movimiento y hacemos todo el recorrido. Apretamos fuerte al final y ahí, eso es. Venga, subimos hacia arriba y ahí. Eso estaría. Y simplemente aquí, llevando un poquito el tronco hacia detrás, evitando esa flexión de cadera y colocándonos bien los fulcros, tanto en la rodilla como en la espinilla, vamos, en la tibia, haríamos el trabajo de cuádriceps perfecto. Bueno, familia, vamos a por la parte posterior de la pierna, que serían los isquios urales, que en los isquios urales estaría el bíceps femoral, semitendinoso y semimimbranoso. En este ejercicio, vamos, en este grupo de músculos, sobre todo va a participar la flexión de la rodilla, pero también participa la extensión de la cadera y también el gemelo ayuda a la flexión. Entonces, vamos a hacer trucos para poner en insuficiencia activa, es decir, que no participe tanto el gemelo y el glúteo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es echar un poco el respaldo hacia adelante, ¿para qué? Para meter ahora el caso contrario que en el cuádriceps, la flexión de cadera un poquito para dejar el glúteo en insuficiencia activa. Le echamos un poquito hacia adelante y ahora aquí en la máquina, mirad por aquí, ¿vale? Vamos a subir esto hacia arriba. En este caso, esta máquina trabajaría así. Hay otras máquinas que te apoyan el fulcro, sería justo encima de la pierna, en el cuádrices y en este caso es con la tibia, ¿vale? Nos pondríamos aquí y ya tendríamos la máquina prácticamente ajustada. Ahora ya tenemos la máquina bien ajustada, ahora lo va a hacer Silvia y simplemente aquí vamos a hacer, vamos a subir las puntas hacia arriba para meter en insuficiencia activa los gemelos, metemos la cadera lo máximo hacia adelante que puedas, viene el culo bien echado hacia atrás y bajamos. Y ahí estaría el ejercicio de cuádrices. Digo, de cuádrices, perdón, de femoral. Bueno familia, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que estos tips os sirvan para trabajar bien vuestros cuádrices y vuestros femorales. Y nada, si necesitáis ayuda con vuestros entrenamientos, me podéis contactar y si queréis participar en talleres que vamos a hacer, os podéis apuntar en el link de la descripción. Y nada chicos, si os ha gustado, dejad vuestro comentario, dadle a like, suscríbete a este canal y siempre a tope. ¡Bum! I think I'm going crazy Don't think I'm glad I'm safe So I'll take you six shots I'll straight to the face I'll take you six shots Are you coming with me?